Con esto se irá el olor por ahora. ¿Sí? Otra vez la marginada sin madre. Adelante, mírenme bien. Lo mejor para ti y los tuyos. Iré a ver a Karst por una aturdidora. No hay nadie cerca. Podemos vernos. Supongo que me estaré esperando. No hay nadie. No hay nadie. Ahí está. Parece nervioso. No hay nadie. 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 Ahora que tienes una aturdidora, por favor, práctica con ella en otra parte, ¿ok? No hay nadie. Quien sabe, tal vez tenga algo que te dé ventaja en la prueba. Creo que con eso cerramos el trato. De acuerdo. Nos vemos. Tengo lo que necesitaba. Me reuniré con Rust en la Puerta Norte. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No podemos unir en el pasado. ¿Qué más da que las mantearcas inviten a la carga a la prueba? ¡Ya era hora! ¿Qué más da que las mantearcas inviten a la carga a la carga a la carga? ¿Qué más da que las mantearcas inviten a la carga a la carga a la carga a la carga a la carga? ¡Oh! ¡Oh! Ya te daré uso. Ya te daré uso. Luego la prepararé. Ahora me casame. Ya te daré uso. Ya te daré uso. Ya te daré uso. Ya te daré uso. ¿Quieres ayuda? No tengo nada en absoluto contra los marginados, pero no debería hablar contigo. No quiero problemas. ¿No veo a nadie cerca para ayudar? Supongo que tienes razón. Perdóname, perdóname, no quería parecer insensible. Expulsaron a mi hermano, pero su sentencia terminó. No debería haber vuelto, no debería haber vuelto, pero no lo ha hecho y su campamento estaba lleno de sangre. ¿El campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes lo buscaron y así lo encontraron. No dejo de lo que no debería haberlo, no dejo de lo que no debería haberlo. ¿Estará muerto? ¿O tal vez herido? ¿Estará sufriendo? ¿Necesitará ayuda? No aguanto más sin saber nada. ¿Pero qué estás haciendo aquí sola? Cada día ponía una marca en la pared, así supe que la sentencia había acabado. Luego puse otras tres, pero él seguía sin regresar. Le rogué a las matriarcas que enviaran valientes a buscarlo y hallaron un campamento lleno de sangre. Ellos dijeron que estaría muerto, pero tengo que saber la verdad. Así que salí a buscarlo. ¿Por qué expulsaron a tu hermano? Rom siempre ha sido distinto, con problemas. Uno de los cazadores tenía un corazón cruel y no lo dejaba en paz. Yo me fui durante una hora. El cazador lo acosó como siempre, pero esa vez Rom le dio una pedrada que le partió en dos la cabeza. Decía que los espíritus lo obligaron, los susurros de los olvidados. Eso le costó diez años. No debía haberlo dejado solo. Haré lo que pueda por encontrar a tu hermano. Lo harás. Pues déjame ir contigo. No seré una carga. Sé cómo quedarme al margen. Voy más rápido sola. Si no queda de otra. Pero encuéntralo. Por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué retorcido? ¿La sangre del campamento será de este jabalí? ¿Acaso fue Grom? ¿Por qué quiere que la gente lo dé por muerto? ¿Y por qué profanó el santuario? ¿Con qué se entretienen los chaparreros? ¿Qué retorcido? ¿Qué retorcido? ¡Gracias! Parece que era un vigía. Si es Braum, sin duda sabe cómo manejar una lanza. ¡Gracias! Alguien sacó estos suministros. ¡Gracias! 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 No tengo espacio. ¡Gracias! 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 Braum fue marginado durante mucho tiempo. ¿Por qué robar comida y equipo ahora? Los suministros del botín. ¿Por qué llevárselos para luego tirarlos por ahí? ¡Lo haré! ¡Me mataré! ¡Me mataré antes de lastimarlas! ¡No eres un espíritu! ¿Qué quieres? ¡Quiero que te alejes de ese borde, Braum! ¡No! ¡Déjame en paz! ¿No ves que necesito tiempo para pensar! ¿Cómo se supone que voy a pensar cuando todos me están gritando? Con tantas voces por oír, te dolerá la cabeza. Te prometo que mi voz era suave y reconfortante. ¡Ah, suave! ¡Ah, suave! ¡Como la de Lara! ¡Ha pasado mucho! ¡Años! ¡Sí! ¡Sí, yo escucharé! Así me gusta. Ahora dime, ¿qué te atormenta? Los espíritus de los olvidados. Almas maldecidas por la madre. Sus voces no me dejan en paz. Quieren que haga cosas. Herir a la gente. Si vuelvo con los Nora, podrían obligarme a hacerle daño a Lara. Pero yo me mataré antes de que eso ocurra. ¿Y tienes que hacerles caso a los espíritus? ¡Me están hablando ahora mismo! ¡No me dejan nunca! Ellos cuidan de mí. Me hacen compañía. Me ayudan. Menos cuando gritan. Como cuando aquel cazador me derribó. ¡Pártele la cabeza con una roca! Y eso hice. Brom. Estás vivo. Alabada sea la madre. Siento haberte seguido. Pero tenía que asegurarme de que estaba bien. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Por favor, hermana! ¡No puedo protegerte! No necesito protegerme de ti, Brom. ¿Cómo puedes estar segura? Las voces que oye exigen sangre. Basta la tuya. Pero él no le haría daño a su propia hermana. Llevo cuidándolo desde los seis años. No. No quiero hacerte daño. Pero los olvidados. Sus susurros. Me llenan la cabeza con gritos. Brom no está listo para volver con los Noah. Pero no creo que te haga daño, Ola. Hay un lugar en el que puedo vivir. Una cueva en la montaña de la madre. Podrías ir a visitarme siempre que me mantenga fuerte. Y lo harás, Brom. Yo te ayudaré. Gracias, Eloy. Yo me encargo de Brom. Que camines en el recuerdo eterno de la madre. Y los olvidados te dejen en paz. Las trenzas van a tardar una vida en secarse. Así. Un saludo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Luchar o huir? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!